Edicto Colegas y coleguitas, viejitas y viejos, tengo el deber de comunicaros una mala noticia. Hemos perdido la guerra fría y también la caliente. Nuestros ejércitos se baten en retirada en todos los frentes. Perdimos la batalla de las ideas y la de los corazones. Perdimos la competencia económica. Los intelectuales desertaron. No pudimos pagarles sus emolumentos. Perdimos la memoria histórica y casi la razón. Salvo las cadenas, ya no tenemos nada que perder. Es hora de pensar cómo hacer de nuevo la revolución. La revolución